He venido hasta Aranda en un día lluvioso por una carretera manifiestamente mejorable pero en un buen vehículo y sobre todo en un vehículo de calzado con unos magníficos neumáticos Michelin. En cualquiera de los casos yo lo primero que quiero hacer es agradeceros que hayáis querido compartir con nosotros un día que es un día muy importante después de estos 46 años de presencia en Aranda. Hay que recordar cómo Michelin Aranda fabricaba su primer neumático en el mes de julio del año 1970 y cómo hoy podemos celebrar con esta visita y con este saludo a los trabajadores y a los directivos el neumático 50 millones. 50 millones. Estamos hablando de la historia de un éxito de una empresa multinacional conocida en todo el mundo pero con unas muy fuertes vinculaciones con nuestra tierra, con Castilla y León. No en balde, aquí tiene Aranda y Valladolid dos de sus cuatro factorías en España y aquí da empleo directo a más de 3.200 personas con creación de empleo durante estos últimos años lo cual es muy de agradecer y hay que subrayar también. Sobre Michelin Aranda podemos decir muchas cosas, yo no es la primera vez que tengo la fortuna y el privilegio de visitarla pero debemos subrayar en este momento la fortaleza, el avance y la modernización de una empresa sólida como demuestran sus últimos resultados consolidados. Estamos hablando en el año 2015 de un incremento muy notable, muy sustancial en cifras de producción y también en cifras de facturación. Esto no es casualidad, esto en primer lugar es el fruto de la apuesta de la multinacional pero fundamentalmente es el fruto de una sabia confianza en la capacidad de trabajo de las personas que todos los días hacen Michelin Aranda. Esto es en definitiva fruto de una apuesta y de un esfuerzo continuado por la innovación, por la internacionalización y también por el medio ambiente y por un compromiso por un empleo estable y un empleo de calidad que como se nos ha recordado al comienzo ha crecido en unos 160 ocupados este año 2016 y crecerá también en 60 ocupados aproximadamente a comienzos de 2017. Estamos hablando en esta factoría hoy de aproximadamente 1.400 personas ocupadas en lo que podemos dar testimonio porque en eso se sustenta básicamente la colaboración de la Junta de Castilla y León en este momento en un esfuerzo continuado de mejora de la formación y la capacitación fundamentalmente para la incorporación clara de esta factoría a lo que se llama la industria digital o la industria 4.0 donde los directivos y también los trabajadores están haciendo, vuelvo a decir, un esfuerzo de formación en el que nosotros estamos y queremos estar presentes. Hemos hablado de innovación y aquí hay que subrayar que sobre la base de inversiones recurrentes durante todos los años, creo que en los últimos tres años podemos hablar de inversiones superiores a 25 millones de euros. Se ha mejorado en la tecnificación de la fábrica pero en cuestiones tan fundamentales como la seguridad, como la mejora de las condiciones laborales, como la productividad, como la diversificación. En definitiva, una planta puntera que no se conformó con lo que era en el año 1970, sino que ha continuado creciendo y mejorando. Hemos hablado de internacionalización y hay que recordar que el 90% de los neumáticos que aquí se fabrican van a la exportación. Y por tanto, Michelin Aranda está contribuyendo a esos buenos datos que se van consolidando poco a poco de mejora de las exportaciones de Burgos y del conjunto de Castilla y León. Y hemos hablado de compromiso con el medioambiente en la medida en que habéis hecho unos enormes esfuerzos para mejorar y para controlar el uso de energías, en todo caso, energías limpias, también las materias primas, sobre las cuales fabricáis los neumáticos y, como no, el tratamiento de los residuos industriales. Pienso que todo este género de esfuerzos, pero fundamentalmente el esfuerzo de las personas que durante estos 46 años han hecho una realidad de Michelin Aranda, es la que explica que hoy esta planta sea la líder de un grupo multinacional, conocido en todo el mundo como es Michelin, en la fabricación de neumáticos de camiones. Sois los líderes y que también nos hayáis especializado a través de la diversificación en algunos otros elementos. He subrayado ya la vieja relación de colaboración de la Junta de Castilla y León que se ha plasmado, en algunos casos, en ayudas directas, en ayudas fundamentalmente a los proyectos que aquí se desarrollan de I+, de Masí y también, lo he dicho, en acciones de formación. Yo quiero hoy agradecer y subrayar la participación de Michelin, de Michelin Aranda y de Michelin Valladolid en dos programas muy importantes de la Junta de Castilla y León. El programa de empresas tractoras, que es un programa en el que las empresas grandes, más competitivas de la comunidad, ayudan a las más pequeñas a incorporarse a los elementos básicos de competitividad y dentro de lo que últimamente hemos configurado, la presencia también de Michelin en la red de emprendimiento e innovación con esos mismos resultados. Y yo quiero finalmente subrayar también la responsabilidad social corporativa de la que siempre ha hecho santo y seña, ha sido una bandera, especialmente Michelin Aranda. La vida de Michelin Aranda, como de tantas y tantas industrias, durante estos 46 años, no ha sido una vida de vino y rosas, ha sido una vida de esfuerzo, que también ha conocido momentos de crisis y momentos de reestructuración. Yo lo viví, porque yo en el lejano, pero no tanto, año 2003 ya era presidente de la comunidad autónoma y recuerdo cuando la multinacional tuvo que tomar una decisión bien complicada de su presión de una línea de trabajo, como era la fabricación de llantas en esta misma planta. Bueno, de llantas metálicas. En aquel momento yo creo que la empresa, los trabajadores, las instituciones, el Ayuntamiento de Aranda, por supuesto, asumimos un reto. Y asumimos un reto de hacer de aquel momento de crisis también una extraordinaria oportunidad. Y con el esfuerzo de todos, y especialmente de Michelin Aranda, se constituyó una fundación, Michelin Desarrollo, que yo quiero decir que pasados los años ha determinado que los empleos que en aquel momento se debieron sacrificar se han multiplicado por cuatro en la creación y en el apoyo a pequeñas y medianas empresas en el entorno de Aranda y de toda la comunidad en base a la acción de la Fundación Michelin Aranda, que por lo tanto se puede presentar hoy como uno de los ejemplos más claros de eso que se llama la responsabilidad social corporativa, que también es un elemento de competitividad y de calidad humana de las empresas y de las empresas más desarrolladas. Y finalmente, para terminar esta conferencia, la visita hoy a Michelin Aranda nos vuelve a recordar la importancia capital que la industria, y que la industria puntera y competitiva tiene en una economía sana, en una economía fuerte, en una economía desarrollada sobre bases sólidas, en una economía en definitiva como tiene que ser la economía del siglo XXI. No una economía especulativa, sí una economía productiva. Sobre la base de la industria se desarrollan mucho mejor todos los demás sectores económicos. Y esto es importante en Aranda, que tiene un entorno industrial fundamental, básico. Hombre, pensemos en empresas hermanas y vecinas, como es el caso de la farmacéutica Glaxo, como es el caso de la agroalimentaria Pascual, conocida por todos, y como es el caso de Michelin. Es el caso de los 4.000 empleos industriales de Aranda y la comarca, que completan un entorno económico muy relevante, en el que evidentemente también el vino, o el turismo, o los servicios, el patrimonio, pues tienen una preponderancia y una presencia muy importante. Es el caso de la provincia de Burgos. No olvidemos la provincia más industrializada de Castilla y León, y una de las más industrializadas de España, donde la industria aporta aproximadamente el 30% de su economía. Una provincia que sin tener directamente, como tienen Palencia y Valladolid, fábricas de ensamblaje de automóviles, sin embargo, representa y aporta el 20% de todas las exportaciones de Castilla y León. Este es un dato cualitativamente muy importante y muy significativo. Una provincia que hoy puede decir que no sin todavía muchos esfuerzos por recorrer, presenta la tasa de paro más baja de todas las provincias de España. En el tercer trimestre del año 2016, el 8,7% de tasa de paro. Y es finalmente el caso de Castilla y León. Castilla y León ha hecho y debe seguir haciendo un esfuerzo por su industria, dentro de su economía productiva. Saben ustedes que estamos en este momento trabajando con el conjunto de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, en lo que tiene que ser un gran pacto político por la reindustrialización de esta tierra, que nos permita que en el año 2020 el 20% de toda nuestra economía sea una economía industrial. Y yo creo que gracias al esfuerzo de los empresarios, de las industrias y de los trabajadores, vamos en buen camino. Finalizaré simplemente con dos datos. En el momento presente y con los últimos datos conocidos, la industria de Castilla y León sigue liderando en este año 2016, ya lo hizo en 2015, el índice de producción industrial del conjunto de España. Estamos hablando en el último año de un crecimiento cercano al 6%, superior al 1,6% en el que está creciendo la producción industrial en el conjunto nacional. Y al mismo tiempo, es indudablemente la industria regional la que nos está permitiendo en los nueve primeros meses del año 2016, seguir encabezando el porcentaje de crecimiento de las exportaciones en el conjunto de España. Es la comunidad líder en el crecimiento de las exportaciones. Esos 12.700 millones de euros que ha exportado Castilla y León durante los nueve primeros meses del año y que le sitúan, vuelvo a decir, en el líder en el crecimiento de las exportaciones respecto al año anterior, se deben fundamentalmente a la pujanza, a la fortaleza, a la competitividad de la industria, de los industriales y de los trabajadores. Y un buen y un magnífico ejemplo hoy, en la celebración de este 50 millones de neumáticos, es precisamente Miquelín Aranda, del que nos sentimos muy orgullosos y en el que agradecemos de nuevo que nos hayáis invitado para compartir este orgullo y esta festividad. Dictada esta conferencia sobre política industrial... Gracias. 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 Gracias.